La alegría y el sentimiento se unen en esta voz espectacular De Javiercito Luna y su grupo, lo que está más alegre Show Show Mix Internacional Impacto Juvenil Amigos, sí señor Sirvanme una copa, que me sea copa llena Quiero beberme, hoy quiero tomar, beber, emborracharme Amigos, ella ha despreciado todo mi cariño Y se fue con el otro Yo me entiendo por qué lo hizo Amigo Ya no me interesa lo que diga la gente Se anda borracho por su amor Ya no me interesa lo que diga la gente Se anda borracho por su amor Tomaré este rincón, olvidaré a esa mujer Para los grandes amigos, Emilio Enrique y John 7 Nostroza Por eso nunca se enamoren, solo fuera fea, así como yo Amigos, sirvanme una copa, que me sea copa llena Amigos, sirvanme una copa, que me sea copa llena Amigos, no te ha despreciado todo mi cariño Y se fue con el otro Ya no me interesa lo que diga la gente Siendo borracho por su amor Borracho por su amor Así Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracho por su amor Seguiré tomando Seguiré viviendo por ella Tomaré este licor O le daré a esa mujer ¡Como! 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 Para mis amigos Nelson Dionisio Jun Jun de luna Y mi luna Edgar Y mis amigos de Chukis Uriel Del esforo Ruiz Alex Otax 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 Producciones Otax 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 Alza la mano, alza la chela, ponte a tomar, ponte a beber Ahí, uno, dos y tres, impacto juvenil, otra vez ¡Eso! ¡Mueve perelo! ¡Mueve perelo! ¡Mueve perelo! La cinturita, la cinturita, la cinturita, la cinturita, la cinturita ¡Súcar! ¡Eso! ¡Invento juvenil! ¡Showmix Internacional! ¡Desde Tingo María! ¡Perú!